¡Vamos! Ella nunca me amó, no, 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 no Yo solo fui su alucinóguero de cabecera ¡Casi siempre! Ella se salvó, sí Con mi ternura y mi nodriza en las bajas mareas Yo solo fui su aliviadero de cariño Profiláctico, el vigila y luz de sus pasos Él solo fue su gallero Especialista en la caricia y el despeña de su orgasmo Bienaventurado el que entrega el alma Para exonerar el desamor y la desesperanza Y echa pa' acá con tu cruz que voy a mi barra Bienaventurado el que entrega el alma Para exonerar el desamor y la desesperanza Y echa pa' acá con tu cruz que voy a mi barra ¡A la I.O.A! ¡A la I.O.A! ¡A la I.O.A! ¡A la I.O.A! Me recordarás, sí Como la es tan fiel de tus venas ¡A la I.O.A! ¡A la I.O.A! Se que extrañarás a tu protector criminal Al guardián de tu sonrisa Al parmeasos y la gnosis de despeña Al parmeasos y la gnosis de despeña Al parmeasos y la gnosis de despeña